Hola, mi nombre es Alvarán, mi nombre es Yair Manuel y hoy les traemos un canto llamado Entraré del grupo Headset. Espero que les guste, dejen su like y dejen su comentario si les gustó. Gracias. Entraré a su presencia en libertad, por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar a la cara. Si a Dios vivo va a adorar, libre soy, libre soy para entrar. Gracias. 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 Gracias.